¿Necesitas tener PostgreSQL en tu sistema con macOS, ya sea con procesador M1, M2, M3 o la última versión M4? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir al sitio web de PostgreSQL, puedes escribir directamente en tu buscador PostgreSQL e ingresar al primer enlace. Te va a llevar a este sitio web, donde pueden apreciar que tienen aquí el botón de descarga y en la parte superior también tienen el enlace a Download. Así que vamos a ingresar aquí. Luego seleccionan el sistema, en este caso macOS, pero pueden ver que tienen las opciones para Linux, para Windows, BSD y sistemas basados en Solaris. Entramos a macOS y aquí hay algo que deben tener en cuenta. Me dice que la versión para 64 bits de PostgreSQL, en este caso para la tecnología ARM y AMD, en este caso ARM, que son los tipos M1, M2 de Mac, todavía están con la versión 16. ¿Por qué les comento esto? Porque en el momento que estoy haciendo este video, ya hay la versión 17 de PostgreSQL. Pero si en caso tienes tu sistema con Intel, puedes utilizar la versión 17. Vamos a descargar aquí, en este enlace, para irnos al paquete EDB, que es la empresa que empaqueta el instalador de PostgreSQL. En este caso macOS, pueden ver acá, voy a descargar la 16, no se olviden, la 16.5. Clic ahí y empieza el proceso de descarga. Como pueden ver, pesa alrededor de 356 megabytes. Esperamos ahí que termine este proceso y debería aparecer en mi carpeta de descargas. Todavía no termina y listo, apareció. Y luego ingresamos al instalador. Se va a hacer el montaje de la unidad. Hacemos doble clic en el instalador. Nos pide la contraseña. Y empieza a cargar el asistente para proceder con la instalación de PostgreSQL. Bien, vamos a dar siguiente. Nos dicen qué carpeta se va a instalar, como pueden ver dentro de nuestra biblioteca, en Library, en PostgreSQL. Y va a crear una carpeta con la versión, en este caso, la versión 16. Damos clic en Siguiente. Luego, las herramientas que necesitamos instalar, pues vamos a dejarlas en toda por default. Damos en Siguiente. La carpeta donde se va a crear la base de datos. Si es que tienes otra unidad, o si es que vas a trabajar con base de datos muy grande, puedes aquí seleccionar la ruta en donde quieres crear esa carpeta. Y le vamos a dejar en por default. Damos Siguiente. Y luego me pide la contraseña para nuestro usuario PostgreSQL. No olvidemos que es el superusuario o usuario administrador del sistema. Acá dice SuperUser PostgreSQL. Entonces, aquí le pueden dar ustedes la contraseña para el servicio del usuario. Le damos en Siguiente. Luego nos dice que el servicio se va a escuchar en el puerto 5432. Ya que PostgreSQL, al ser un servidor, pues ejecuta un servicio. Y todos los servicios en la red se ejecutan a través de un puerto de comunicación. Y en este caso, el puerto por default es el 5432. Vamos a dar clic en Siguiente. Me pide luego el clúster de nuestra base de datos. Le vamos a dejar en Default. Le damos en Siguiente. Y nos aparece un resumen de nuestra instalación. Si en caso quisieras cambiar algún dato antes de darle en Siguiente, puedes retroceder y hacer algún cambio que consideres necesario. Le vamos a dar en Siguiente. Siguiente. Y se procede con el inicio de la instalación. Eso sí, vamos a esperar ahí que termine este proceso. Bien, aquí podemos ver que ya ha culminado con el proceso. Y aquí nos sale un mensaje donde nos dice que se va a estar ejecutando en Segundo Plano. No olvidemos que PostgreSQL es un servicio. Por lo tanto, se va a estar ejecutando en Background. Cerramos esto. Tag Builder es una aplicación que nos permite poder instalar algunas herramientas adicionales como controladores que podríamos necesitar luego en el desarrollo de aplicaciones. Basadas en PostgreSQL, por supuesto. En este caso le voy a quitar el check. Y le vamos a dar en Finalizar. Una vez que se ha culminado con el proceso de instalación, vamos a irnos al Launch Pack. Y aquí pueden ver que nos van a aparecer estos íconos. En este caso, la documentación de PostgreSQL. El reloj Configuration. El administrador PG-Admin 4. El Application State Builder, que es la aplicación que habíamos mencionado, si es que queremos instalar paquetes adicionales. Y la shell de PostgreSQL. Ahora, aquí hay un detalle. Ustedes se preguntarán, pero acá tengo otro PG-Admin. ¿Qué es lo que pasa? Que este es el que se instala al momento del proceso de instalación que acabamos de hacer. Miren, voy a entrar acá y me va a dar un error. ¿Qué es lo que pasa? Al parecer, la versión del PostgreSQL que trae el instalador no funciona de forma correcta. En algunos casos he visto que sí funciona, pero en algunos casos he visto que no. Desconozco el problema, pero no se preocupen que lo único que tenemos que hacer es ingresar a nuestro buscador y buscar PG-Admin. Entonces, entramos acá, entran a Don Loag. Aquí van a buscar la versión para Mac OS. Y acá nos dice que funciona hasta la versión 15 de Sequoia. Al parecer, la versión anterior todavía estaba funcionando hasta Ventura. Entonces, no tienen la última versión actualizada. Y aquí pueden ver 14 de noviembre del 2024, que es la última versión. Lo único que van a hacer es descargar esta versión. Acá pueden ver que yo lo tengo descargado. Hacen doble clic y arrastran esto a la sección de aplicaciones. Una vez que arrastran este proceso, vengo acá a mi Launch Pack y pueden ver que le doy doble clic. Y ese sí funciona. Esperamos ahí que termine este proceso, ya que se está conectando al servicio de PostgreSQL. Y no olvidemos que PostgreAdmin es la herramienta que nos permite administrar nuestro servicio Postgre. Entonces, aquí pueden ver que nos dice el servidor. Vamos a expandir esto. Me pide la clave, que es la que pusimos al momento de instalar. Damos OK. Y pueden ver que ya estoy dentro de mi servidor. Aquí están las bases de datos. Por defecto me trae una sola base de datos, PostgreSQL. Y dentro tenemos el esquema. Y dentro de público están las tablas. Acá pueden ver las tablas. Si queremos crear una base de datos, nos ubicamos aquí. Clic derecho, crear, base de datos. Vamos a dar, por ejemplo, demo de demostración. Le voy a dar en guardar. Entramos a esquemas. Dentro de esquemas nos vamos a tablas. Y dentro de tabla, pues, podemos crear una nueva tabla. Aquí le voy a poner, por ejemplo, libros. Las columnas de esta tabla. Le vamos a dar en más. Primero el ID. Que va a ser de tipo entero. Voy a decir que es Primary Key. Agrego otro campo. Que viene a ser la descripción del libro. En este caso le voy a decir de tipo text. Una vez hecho esto, le damos clic en guardar. Ahí pueden ver que se ha creado la tabla libro. Y ya tenemos la tabla creada. Como pueden ver, con sus columnas. Índices. Si bien nosotros no hemos agregado índices todavía. Pero ahí pueden ver que ya tenemos la base de datos y la tabla creada. Y funcionando en nuestro sistema con macOS. No olvides que si te gustó el video, regálanos un like. Comparte la información. Y suscríbete a nuestro canal si aún no estás suscrito. Nos vemos hasta un próximo tutorial. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!